Aquí estamos señoras y señores, hemos sobrevivido al mes de mayo, hemos sobrevivido a los patios, a la cata, a la feria, la feria que ha sido lo último, el colofón final, y estamos aquí dispuestos una semana más a traerles nuestro programa, no podía faltar. Bueno, estamos a mitad de semana, el fin de semana está a la vuelta a la esquina, y ¿qué hemos preparado en el día de hoy? Pues ahí va un adelanto, así que tomen buena nota y no falte nadie a nuestro programa. Bueno, hoy vamos a cerrar con un evento recomendando un evento que va a tener lugar en Pedro Abad el próximo día 2, se llama concretamente Saetón Fez, es un festival de música rock, de música metal, bueno, día 2 en Pedro Abad, lo pueden descubrir. Vamos a tener nuestro debate de Me gusta tu cover, hoy un invitado muy especial, bueno, lo van a ver y seguramente se van a sentir un poquito, bueno, les adelanto que vamos a tener al primer expulsado del concurso, eso será en nuestro debate. Vamos a hablar con Rafael González Chiquilín, que se ha presentado un libro revista, y bueno, vamos a mantener un ratito con él, con este maestro del toreo de Córdoba, Rafael González Chiquilín, no se lo pueden perder. Y también vamos a pasar por la exerquía, también pasó, hay que decirlo, Niña Pastori, que estuvo en los días de feria, y bueno, fue un concierto que algunos y algunas fueron a verlo y a disfrutarlo, y hoy vamos a recordar un fragmento de este concierto. Y nuestra primera entrevista vamos a dar a conocer una empresa cordobesa que nos presenta gafas de sol, se llaman Dreamer. Bueno, pues todos los detalles en este programa de hoy que no pueden faltar. Adiós, les espero.